¡Satismo América! Aquí está lo que faltaba Jason, el brother Con mucho estilo Muévete, guajira, no pares de bailar Este rico cha-cha-cha que te traje pa' gozar Muévete, guajira, no pares de bailar Este rico cha-cha-cha que te traje pa' gozar Muévete, guajira, muévete Muévete, guajira, muévete Mira cómo va, mira, mira cómo viene Cómo se le ve a esa mujer lo que tiene Tiene tumbao, au, au Tiene sabrosura, dura, dura Sube el volumen a la música que nota más sabrosa Para que vea lo que tiene esa guajira Tiene tumbao, au, au Tiene sabrosura, dura, dura Ella me tiene, me tiene llevado Ella me tiene, me tiene arrebatado Ella me tiene, me tiene traumao Ella me tiene, me tiene a coroza Muévete, guajira, no pares de bailar Este rico cha-cha-cha-cha que te traje pa' gozar Muévete, guajira, no pares de bailar Este rico cha-cha-cha que te traje pa' gozar Muévete, guajira, muévete Sí, 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 sí Muévete, guajira, sí, juegira, sí Muévete, guajira, sí, 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 sí ¡Tapo Music! Esto era lo que faltaba Mezclamos el sabor de ayer con el flow de hoy ¡A para allá! ¡A para allá! ¡A para allá!